Música Los modelos más minimalistas y discretos están dominando nuestros carritos de compra este otoño, pero también la escena del Estrela Style. Con el mes de la moda en pleno apogeo, no podemos ni debemos ignorar el amplio escaparate de elegantes zapatos planos que se están luciendo en los numerosos desfiles, fiestas y eventos. Música Las que más saben de moda están combinando merceditas, bailarinas de red e incluso chanclas con una equilibrada mezcla de básicos de fondo de armario y artículos trofeo, como la maxifalda vaquera, el bolso y unos pantalones plateados. Música Música